¡Hola mis amigos! Bueno, que comience la partida. Sí, ya sé que me salté lo de periódico, fue sin querer, pero sigamos. ¡Hola, hola! ¿Qué? No, gracias. No necesito ayuda. A pesar de que no está tan bonífica. Al parecer tenemos límite de batería. Sí, no me acordaba de eso. Veis que acá es la aplicación que yo usé para grabar la pantalla. Si su teléfono es Samsung, venga yo. Pero si no, así fue yo. Sorry for you. Hay que cerrar. Es inviarte. Te lo puedo hacer. Happy birthday to you. Escuchan esta canción. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Este juego es un tanto que los manda. Bueno, casi nada, pero es lo que intentan hacer. Happy birthday to you. Hay que estar pendientes. Hay que estar pendientes. Hay que estar pendientes. Ahí está. Y ya está. Y ya está. Observándonos. Observándonos. Que es lo que vamos a hacer. Ya se movió. Hay que estar pendientes. 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 Y... ¿Quieres hacer? Hay otro. Hay otro. Tía rica maca polla. Sobre así. Tía rica maca polla. Tía rico maca polla. No debe estar muy lejos Esa es una muy buena estrategia Eso creo que los ahuyenta Creo Tenía que aguantar esta No, no está ahí Se fue Aquí está Aquí está El tío pollo Más conejo Aquí está El pollo El conejo Y el oso está como de adorno Listo Seis ahí Noche 2 Vamos a hacer esto hasta que pierda Hasta perder Bueno Pasemos esta noche Y ya continuamos Y ya Se termina el video por hoy Noche 2 Escalofríos 2 Una noche embujada Así se debería llamar este juego La noche escalofriante de los tementes ¿Vieron eso? Hay como aquí Si hubiera una forma de alumbrar Deben ser buenos con la batería Si la batería no se nos sacaba Nos quedaríamos sin defenso Hay que estar fijándose de estas cuatro cámaras Quieres ser buenos con la batería Si se nos acaba Puede ser contraria su tiempo en la vida O algo por el estilo No sé Yo no digo Yo no digo Bla, bla, bla Esto del juego es Una total de Emencia Hay que tener mucho cuidado cuando Los robots animales Estén cerca El conejo Miren Ahí estaba el conejo Ahí estaba Ahí Se ve por la luz Se ve Apuesto que siga ahí Siga ahí Se oscurecen las tablas Señores Se oscurece el juego Señores Cada segundo Sí, como más A ver Aquí te quiero ¿Dónde se fue conmigo? Quiero ver Ahí mira El pollo Lo que está acá Eso que se ve allá Y ahí no queda muy poca batería Es unas 3 AM Por ahí está Esta noche Concluimos el video The Finex of Freddy's Recuerden lo que estoy haciendo Cuando los animados No se pongan Tanto las cámaras 15% de batería Hay que tratar También hay que tratar De ser ahorrativo Una batería Señores Señores 5% Señores Y señoras No se sabe Si voy a ganar Si voy a perder 0% de batería Ay no No me digan Que aquí Bien Esto no No le va a gustar a nadie Así que Se yo Si Es un poco De conmigo Ahí está Ya Creo que No se Ya habré ganado Señora Y señores Eso estuvo Bien Loco Casi Me revientan Todo lo que Se llama Cuerpo Bueno Hasta aquí El final del video De Finex of Freddy's Espero que les haya gustado ¿Vieron eso? Una gran salvada Lo que acabas de hacer Bien Denle like Suscribanse Activen la campanita Para ver más De Finex of Freddy's Si es que voy a subir más Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!